Ahora me llama Diciendo que le hago falta en su cama Sabiendo que esto conmigo no va, ya no va Ahora solo quiero salir con mi propio escuadra Porque la noche es mía, la voy a disfrutar sin tu compañía Ahora yo quiero vivir la vida, vida, vida Al fin y al cabo esta vida es mía, mía Sabí con el corazón pa' tío y no quiero nada Ahora solo quiero los mejores, trago y la de la patra y da guay Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras, lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Mi video de stock, pon en el internet voy a darte vlog Quieres volver conmigo y don't give a fuck Ya tú vas a estar de todos los strikes Y no empiezo a hablarte por no hay que me estés dando like Yo tengo cuatro baby, tengo 23 como Mike Me va mucho mejor así soltero Angelo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero No me hables, damos el verdadero Yo tengo una coloquiana y se lo meto entero Y levanto con lo mío Y espera en lo que yo confío Decido yo nunca le bajo No jodas baby, arranca pa'l carajo Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera Y llámame como tú quieras Lo que tú digas me respalas Yo solo vivo a mi manera El estilo de vida que yo llevo desde hace rato a mí me encanta Estoy solteria con lo que quiera y nadie levanta mi espalda Antes era mala, ahora viene la nueva versión y más mala Digo haciendo fama, después yo veo que un chico llevo en mi cama Que vivir de amores, eso ya no me hace falta Yo soy leña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy leña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy leña de mi vida, a mí nadie me manda Yo soy leña de mi vida, a mí nadie me manda Mucho mejor así soltero Angelo, bebo, fumo, hago todo lo que yo quiero Tú me hables, damos el verdadero Yo tengo una colombiana y se lo meto entero Nada que yo quiero vivir la vida, vida, vida Al final y al cabo esta vida es mía, mía Salí con el corazón pa' ti y hoy no quiero nada Ahora solo quiero lo mejor, es traigo el aro pa' traer a tu hogar Y llámame como tú quieras Lo que tú digas es verdad Yo solo vivo a mi manera Estás escuchando el sonido de DJ Love